¿Qué tal amigos? Otra vez Funtor. Hoy para explicarles cómo añadir tamaños de fuente y familias de fuente al editor de WordPress. Es una de las preguntas que muchas veces me hacen los cursos, aunque más de una vez les digo a los alumnos que por favor no utilicen diferentes tipos de tipografías, no utilicen tipografías como la Comic Sans o tipografías, bueno, que están obsoletas o que ya no van. Igual que los tamaños de letra, no hacer muchas diferencias de tamaño de letra. Sin embargo, siempre tengo que terminar explicándoselo porque me lo piden. Entonces, la cuestión es que si abren el editor de texto van a ver que tienen tipos de títulos, pero no tengo ninguna opción para agrandar el texto. Es decir, si yo ahora escribo algo aquí, ninguna opción de que esto está en 10 o en 12, ponerlo en 16 o en 18. ¿Sí? Para eso existe un plugin que se llama, lo van a encontrar dentro de populares, Tini MCE Advance. ¿Sí? Lo van a instalar. Fijate que hay mucha gente, más de un millón de instalaciones activas. Es decir, que mucha gente necesita esto. Así que bueno, una vez instalado, van a ajustes, Tini MCE Advance, aquí, y van a ver que esta es la tabla que actualmente ustedes tienen. ¿Sí? Esto es lo que ustedes ven. Entonces, lo que pueden hacer es añadir, en este caso, familia de fuente y tamaño de fuente. ¿Sí? Tienen más cosas aquí, por ejemplo, líneas horizontales. ¿Qué más? Insertar, editar. Bueno, tienen un montón de justificar, porque esta es otra cosa, no tienen justificado. Entonces, añaden lo que ustedes creen conveniente, lo que necesitan, y le dan a guardar cambios. Una vez que guardaron los cambios, si me voy ahora a añadir tanto una página como una entrada, van a ver que acá tengo ya estas opciones. Las fuentes que tienen son las fuentes básicas. ¿Sí? No van a encontrar fuentes muy modernas, ni nada de otro mundo, pero en algún otro video tutorial les voy a explicar cómo añadir Google Fonts, que ahí van a tener un montón de tipografías para poder crear el contenido. Nada, un tutorial muy sencillo. Espero que les haya gustado. Si les ha resultado útil, darle like, dejar un comentario. Recuerden pasar por el blog para ver nuevos contenidos. Gracias. Gracias. Gracias.